Como en todos los mundiales, este verano en Rusia habrá grandes ausencias. Futbolistas que se han quedado en esa frontera dramática entre la gloria de disputar el torneo más importante del planeta o verlo desde la tele en el sofá. Son muchas las estrellas que no brillarán en Rusia. Este es nuestro once. En la portería. Vale, este es un poco trampa. Porque Italia no se clasificó para la cita por primera vez desde 1958. Sus lágrimas reflejaron el dolor de todo un país y el de una leyenda que se quedaría sin disputar su sexto mundial. Y ya en Luigi Buffon. Y como es un poco trampa, vamos a añadir otra ausencia en portería. Sergio Romero, titular con Argentina en los últimos dos mundiales. Es baja de última hora por una lesión en la rodilla derecha. Titular indiscutible en la Juventus. Tenemos cuatro goles, incluido en el once ideal de la temporada en la Serie A. Su ausencia es una de las más destacadas en Brasil. Estamos hablando de Alex Sandro. Y en la otra banda, otro brasileño. Sufrió una lesión en el ligamento cruzado durante un partido en la Copa Francesa con el PSG. Después de sus dos participaciones en la Copa del Mundo, se pierde en Rusia 2018 Dani Alves. Y otra baja por lesión. Se rompió el tendón de Aquiles en las semifinales de la Europa League contra el Atlético. Es el capitán del Arsenal y deja un vacío importante en la zaga de Francia. Concieli. Respondió así tras quedarse fuera de la lista de Lopetegui. Futbolista polivalente. Puede jugar en el lateral y en el centro del campo con un alto rendimiento. Clave en el Barça esta temporada. Con un gol y ocho asistencias. Sergi Roberto. Otro azulgrana que se queda fuera. Su rendimiento en el Barça ha terminado por dejarle fuera de la convocatoria con Portugal. No ha logrado adaptarse a la filosofía del equipo de Valverde. Fernando Santos no ha encontrado sitio para André Gómez. Jugador clave en la Roma que eliminó al Barça para plantarse en semifinales de la Champions. Y su respuesta ha sido la renuncia a volver a jugar con la camiseta de su país. Estamos hablando de Nainggolan. Y otro jugador bastante mosqueado. Deschamps lo ha dejado fuera de los 23 elegidos y lo ha citado como reserva. Pues bien, la presa francesa asegura que el centrocampista del PSG se ha declarado en rebeldía y no piensa ir a los entrenamientos como suplente. Rabiot. Perú vuelve a un Mundial por primera vez en 36 años. Pero no podrá contar con su capitán después de que en una muestra de orina diera positivo por una sustancia presente en la cocaína. Han sido muchas las voces del deporte que han pedido clemencia para el jugador. Incluidos los capitanes de Francia, Australia y Dinamarca o el propio Maradona. Hablamos de Paolo Guerrero. Máximo goleador de la Serie A italiana. Y el capitán que ha devuelto al Inter a la Champions después de 6 años. Argentina jugará en Rusia sin Picardi. Se fue del Real Madrid en busca de más protagonismo y no terminó de encontrarlo en el Chelsea. Ha marcado 11 goles en 31 partidos. Pero otros delanteros como Diego Costa, Rodrigo Moreno o Yago Aspas le han ganado la posición. En la roja no estará Álvaro Morata. Este es solo uno de los muchos onces de ausencias que se podrían configurar para Rusia. Faltarán protagonistas como Ibra, Bartra, David Luiz, Payet, Benzema... ¿Cuál es el tuyo?